F1 Les caigo Matti, vele, 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 Mati vele Mati vele Márcame, 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 márcame Están aquí conmigo Muerto, 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 muerto Gracias Carlitos, gracias Acá está la espaza, aquí está la espaza Viva el otro que ni este perro No pero... dame a... ¡Qué malo! Yo te ayudo, no me das nada. Es el trato hacia... Es el trato del diablo. Vale, vale. Calito, pobre que pierdas, porque yo te hago... No sé. No me dices solo, más bien, güey. Toma, te la doy, te la doy, te la doy. Tú eres mejor... Ya, a la bien, ya. Ah, ¿por la de atrás te o es otra? No, porque la que tenías tú brillaba más. No, la otra. ¿Cuál? Oye, el tipo, el tipo... Ah, ¿tienes escarles generales? ¿Tienes la mítica? No, tengo el... 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 Infantería. Ah, la infantería. Oye, quiero un botiquín, mi vida, no estoy en el... Toma, toma, toma. Qué forza. Sí, estoy llevando... Aquí tengo, aquí tengo cuatro, aquí tengo cuatro. Vean que se matan ahí aquel jugador. Buenísimo. Ah, está ahí creo, viste. Marcan, marca, marca. En ese... En ese... En ese... Entrás del árbol. Ah, el for. Sí... Creo que está ahí. ah no estan aqui unos mios me acreditaron aqui aqui ten cuidado con vienen aqui para ellos mejor huiamos por la derecha o estamos pensando tranquilo hay que caernos aqui de echo hay que caernos de echo aún estamos en zona aguantamos por rato y tratemos por aqui ya tenemos por ahi ponte uno por aqui cuidar estos de aqui abajo porque si estos no suben hay uno cerca ya no lo pon aqui eh ese por aqui Espero que fué el otro día. Tienen la basura de ese fusil de abuso. Quisiera destruir los árboles, la verdad. No puedo ver nada. Mírame. Ahí lo viste, lo viste. Sí. Estos están un poco complicados. El tema de eso. No es que puedo cagar una. Quisiera cuidar la derecha, porque estos bueones pueden ir por acá. Si quieres, ve ahí. Ve ese fur, ve ese fur, yo me quedo aquí. No puedo invertir. No, pero esto tengo ángulo. Ya. Están acá, mirá. Detrás de ese árbol están los veo yo aquí. Tienen que avanzar ellos primero, mirá. Están que avanzan, ya. No bien. Tienen que avanzar. Volando. Están por este lado. Se quedó ahí. Me apuntó. Día sniper. Se dio cuenta que lo estoy viendo. Me está apuntando. Esperando que yo salga. No lo siento parado por aquí. No puedo ver. Bien, bien, bien. Soy por acá. Será que me juegue con un sniper. Puso four. yo creo carlito es que matamos a este primero porque lo veo solo a este no, 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 hay que caer unas kiketas que queda aquí estamos en zona, tenemos al turner quiero ver este tipo lo veo en la roda, vamos a la hallway lo veo solo a este tipo, ¿no? no si, mi sniper me va a quedar Hijo de perra. Muerto. Mate uno yo aquí. Ese de la izquierda no nos va a preocupar. No vas con los otros. ¿Aquí arriba? Ya me dice, me dice. No detengo. No detengo. Sí, 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 sí Sube tú, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Igual el tipo, igual el tipo lo tumbé, mira, mira Va a bajar acá, va a bajar por acá Mira, ahí lo de ese pendejo no me entra Al menos que termine atrás Nos vi Uy, rotísimo Mal idea de caerse, mal idea de caerse Nos vi, nos vi, nos vi Muerto, muerto Muerto, pendejo Por aquí, por aquí Calito, por aquí Cero, 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 cero Ven, 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 ven Temos altura, tenemos altura, ya, roto, roto, roto este No, no, amigos Calito, tenemos alturas, ya ganamos de esta partida Suy, suy No mierda, no tiene esta Tranquilo, tranquilo, tranquilo La voy a agarrar por otro lado Yo me quedo en la cultura, por si acaso Suben, suben, suben No, amigo, de verdad No, no, vete, vete para allá, vete para allá Y pon otro for allá Por donde pueden subir Aquí, 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 aquí Aquí están, aquí están, suben Acá puse un for también ellos Sí, sí No tengo for, puta madre Roto la, 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 la negra, de coletas Mierda Cuidado con el área Con el área, con el área Aguanta, aguanta, aguanta No, no estoy contigo, no estoy contigo A mi me van a cagar primero El for, tenemos que, tenemos que Tienes otro for, tienes otro for No, no, no Tienen su fusil de tambor Tienen su fusil de tambor Los empuje, los empuje Ah, batió uno, batió uno ¡Venla, venla! ¡No, no, no, no! ¡Muerto! Muerto, Carlitos ¡Esa fue! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, carlitos! ¡Mierda, carlitos! ¿Qué mierda es esa, bú? ¡Susit, amor! Ah, su madre De verdad, que tenían pa ganar Tenían para ganar 8 kings, vamos Carlitos, este es el impulso para mi Jackson, esta era para, esta era para, esta era para.